Este sábado se llevó a cabo la primera boda entre parejas del mismo sexo en el estado de Baja California, tras casi dos años de batalla legal, de opiniones y posturas encontradas respecto a si debería o no llevarse a cabo esta primera unión en la ciudad. Sin embargo, a cuestionar a diversas personas sobre cuál era su opinión al respecto, los consultados coincidieron en estar de acuerdo con esta unión. Mire, para mí yo pienso que sí está bien. ¿Por qué? Porque son personas, igual que nosotros, que se tengan sus preferencias diferentes, no quiere decir nada. Tanto hay matrimonios de mujeres con mujeres, como hombres con hombres. Y eso la ley lo aprobó, tanto aquí como en Estados Unidos, digo que está bien. Pues solamente puedo decirte que respeto el punto de vista de alguien que piensa diferente a mí y no tendría más que decir. Sí, porque es muy independiente lo que se define el sexo, pues hay que apoyarlos, la verdad. Para mí es algo normal. La están cambiando, están los derechos civiles de los que tienen diferentes preferencias sexuales, ya lo están tomando en cuenta para trámites legales y eso. Qué bueno, qué bueno que ya están aceptando este tipo de situaciones, que la gente ya está abriendo un poco más su mente a las parejas diferentes, homosexuales en este caso, y que esto abra las puertas a más cosas.